Un campo con algunas políticas que lo benefician desde el punto de vista de las retenciones, por ejemplo, una mirada un poco más cercana en algunas cuestiones, un dólar que le conviene en otros aspectos, pero en las provincias del norte, como nosotros aquí en la provincia de Chaco, seguimos con algunos problemas sin resolver. Cuando hablamos de problemas sin resolver, hablamos de problemas de flete, que es muy caro, los créditos son caros, la situación de los productores no está hoy mucho mejor de lo que estaban antes de las 125. Se necesita seguir avanzando en el tema de las retenciones, pero se necesita también una mirada más amplia que tenga que ver con toda la estructura de producción, especialmente de provincias del norte y especialmente de productores medios, que son los que hacen el país y que son los que tienen que trabajar por su propio medio y lograr todos los costos de producción, bancarse y si no les alcanza el efectivo tienen que meterse en crédito y cada vez es más difícil la situación para ellos. Los grandes necesitan condiciones, los chiquitos han recibido siempre apoyo del gobierno, los medianos están trabajando ahora a su partido para mantenerse en pie. Lo que los productores piden es mucho más, es seguir avanzando en ese sentido. Y a veces la sociedad, yo creo que aquí en el Chaco no, incluso en Resistencia, si todo el mundo conoce lo que es el campo, pero a veces se relaciona el campo con aristocracia. Y es cierto que pueden haber algunos sectores grandes del campo que dan relativamente bien y que hacen diferencia en cuanto a la escala, pero los sectores medios y los sectores chicos están trabajando para sobrevivir y necesitan algunos cambios de política, necesitan avanzar en algunos cambios que se han iniciado en el norte, especialmente con transporte, especialmente con impuestos que no pueden pagar, con simplificar todo el proceso de producción. Hace falta todavía seguir avanzando. Creo que este gobierno tiene una mirada más pro campo, pero los productores en sí, y más frente a los últimos cambios económicos que afectó a todo el mundo, no solo al campo, necesitan seguir avanzando en algunos cambios para que la rentabilidad sea una realidad para ellos también.